ascendieron a los mil sesenta y cinco millones de pesos o mes pues tuvo ingresos por cuatrocientos seis millones de pesos el presidente andrés manuel insistió en demandar a claudio x gonzález para que hiciera una investigación de los contratos obtenidos por la senadora galvez particularmente cuando era funcionaria si es que realmente estaba por la transparencia y bueno pues xochitl galvez aprovechó la oportunidad de contestarle al presidente andrés manuel lópez obrador ella dice que es falso que sus empresas hayan obtenido ingresos por mil cuatrocientos millones de pesos y tuvo una entrevista con el periodista ciro gómez leiva no sé si lo tenemos producción lo puedes con él lo vamos a ver eso es verdad o es falso xochitl bueno me está confundiendo con felipe obrador su prima ella sí que ha recibido contratos poseerse de mil millones de pesos yo reto al presidente si él me demuestra que yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones renuncio hoy a la candidatura a la aspiración de combinar este frente y si no que renuncie él a la presidencia por mentirosos a ver va de nuevo va de nuevo el presidente dice que en nueve años tus empresas recibieron primero dijo contratos por mil quinientos millones de pesos y luego lo bajó a mil cuatrocientos millones de pesos te vuelvo a hacer la pregunta verdad o falso falso ciro yo tuve contratos dos millones de pesos en el sexenio de fox de servicios de mantenimiento en el gobierno de calderón 14 millones ochocientos entre ocho mil pesos en el gobierno de peña 12 millones y en la actual administración 17 millones contratos que mi empresa se ganó en licitación eso da poco más de 50 millones de pesos eso siete veintinueve cuarenta y seis cuarenta y seis millones más o menos a la candidatura si yo tengo contratos por mil cuatrocientos millones de pesos y si no que el presidente se vaya de la presidencia por mentirosos eso no va a ocurrir él no va a dejar la presidencia pero bueno entre que son peras y manzanas quedó al descubierto que la senadora xochitl galvez ella dice que es legítimo que es un derecho legítimo que es una normalidad que un político que un funcionario público que un senador de la república tenga empresas y que al mismo tiempo estas empresas tengan contratos con los gobiernos federales estatales y municipales y pues que es algo completamente normal ella dice que no está al frente de sus empresas que está su esposo que está su hija que están sus representantes legales y que pues ella no tiene vela en el entierro lo cierto es que pues se puede o se presta a malas interpretaciones no es muy correcto que digamos que un político tenga empresas los hay hay muchísimos políticos miles de políticos que tienen sus empresas pero cabe resaltar que lo correcto es que si te vas a dedicar a la empresa a la inversión a ser comerciante dedícate a eso si te vas a dedicar a ser político dedícate sólo a eso reza el dicho mexicano zapatero a tu zapato bueno pues seguimos con más información